Es verdad, también, que hay que parar un poco también, hacer reflexión y autocrítica, es verdad. También os digo, la autocrítica del Partido Socialista debe ir dirigida hacia afuera y hacia adelante, como fue nuestro proyecto, y no hacia atrás ni hacia adentro. Hacia afuera y hacia adelante, por supuesto que sí. Igual que nuestro proyecto político, que también pusimos en marcha en el año 1982. Pero, sobre todo, tenemos que ser capaces hoy de dar respuestas, lo decía antes Nino. Tenemos, sobre todo, que hacernos cargo del estado de ánimo de mucha gente, que lo está pasando muy mal. Tenemos, se dice todos los días, es verdad, tenemos que estar más en la sociedad, es verdad. Pero yo os digo, es que la sociedad está en el Partido Socialista, porque todo lo que está aquí es sociedad. Y todas las que estáis aquí tenéis los mismos sentimientos que tiene el resto de la sociedad. Por lo tanto, claro que sí, y la sociedad está dentro del Partido Socialista. No se entendería que en una situación como la actual el Partido Socialista estuviera alejada del estado de ánimo de la gente. Y por eso quiero deciros que en una España con casi seis millones de parados, y con casi uno de cada dos jóvenes en el paro, la única preocupación del Partido Socialista es la gente y dar solución a ese problema de tanta gente en este país.